Departamento de Arauca, felicidades en Navidad. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. En unión de mi esposa y mis hijos, deseo que haya paz, salud y prosperidad en todos los hogares de nuestro departamento. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. Una gran coalición se conformó en el Departamento de Arauca para presentar lista a la Cámara de Representantes para las próximas elecciones al Congreso de la República. Se trata de los partidos políticos de Alianza Verde, el ASI y la Unión Patriótica. Queremos abrirle espacios de inclusión a la mujer, que la política se maneje con equidad y justicia. Estamos por muchos años, por muchos años las mujeres hemos empujado, hemos empujado y vemos con tristeza cómo, después de trabajar bastante, somos muy buenas votando, pero cuando se trata de liberar espacios y de conquistar altos escarnios, pues las puertas están cerradas. Con esta alianza es una renovación para la política araucana, lo manifestó Alessander Botía. Bueno, la verdad que esto es una lista de movimientos alternativos, dignos de representar al Departamento de Arauca y a sus gentes en el Congreso de la República, que representa esa renovación política que el Departamento ha estado buscando en mucho tiempo. Yo creo que llegó el momento de que definamos mejor quién representa al Departamento, qué perfiles tienen y qué condiciones éticas le hacen dignos de llevar la vocería de todo un pueblo al Congreso de la República. En este orden de ideas conformamos esta alianza para todos, Arauca para todos, en la que queremos expresarle precisamente a los araucanos ese sentimiento. Esta es una gran coalición de Arauca para todos, según Martín Sandoval. Arauca empieza a encontrar el rumbo político, logramos con mucho esfuerzo, con mucha transparencia, construir una gran coalición que la hemos denominado Arauca para todos, en la idea de que estemos todos y todas los araucanos, independientemente de su pensamiento político, religioso o ideológico, en una propuesta incluyente, incluyente. Los que integran esta lista de esta gran coalición lo que buscan es cambiar la política en el Departamento de Arauca.